Bueno, esta canción, Amores y Amoríos, la conocí por un trío muy importante de nuestra tierra, el trío Calimán, un homenaje a ellos. Amores que al fin de un día se secaron en botón y el perfume todavía lo llevo en el corazón Tal vez no fueron amores, fueron más bien amoríos fugaces como las olas, ligero como los ríos Amores que no eran míos Muchacha radiante y llena de feminidades ondas Y al pelo partido en ondas Sobre la frente morena Alegre como aquel día Luna de claveles rojos Y una dulce picardía en la risa y en los ojos Ojos de un raro mirar Que hieren de mal, de amor Y suelen hasta amarrar Si uno no es buen jugador Por ellos de amor amaro En aventuras fugaces Jugué el corazón en paro En paro y 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 en paro Gracias por ver el video